Amigos un video que les debía y antes de que salgan los demás de Cosmic Fury que tengo planeados en ideas y algunos poquito producidos pero antes de que salgan todos esos videos no olviden ser sub y el día de hoy les vengo de hablar de un tema de suma importancia para todos los fans de la franquicia de Power Rangers, creo que es un video que les va a gustar mucho principalmente si no quieren escuchar fake news o sobre cada que sale un rumorcillo alguien haga un video y realmente en vez de informar les proporcione más desinformación de lo que realmente está pasando se basa en mentiras inventa incluso cosas yo no quiero hacer esto en los videos de mi canal cuando es un rumor una teoría yo se los digo siempre desde el inicio lo menciono dentro de mi canal o lo menciono dentro de los videos de mi canal para no generarles expectativas nulas o falsas basándome en cosas que no están concretamente confirmadas pero el día de hoy les voy a hablar sobre el reboot de los Power Rangers lo que se sabe hasta la fecha lo real y qué es lo que va a suceder con los nuevos Power Rangers en el 2025 2026 cuando se ha lanzado o reboteada la franquicia como tal bien aquí les va para empezar como muchos de ustedes ya saben había una película en planeación y la productora principal encargada de llevar este proyecto de la mano era una llamada Iwan la cual es una subsidiaria de Hasbro bien sabido por algunos de ustedes tiene alianza con Hasbro para producir proyectos relacionados con la franquicia de Power Rangers y principalmente con todo lo referente al reboot de la franquicia bien ahí les va como ustedes saben ya había una película en desarrollo sobre la cual se sabe que ya estaba terminado un guión y demás que involucraría viajes en el tiempo viajes multiversales porque está de moda el multiverso que se crean va a estar principalmente en Mighty Morphin pero no iba a tratar sobre ellos iba a ser una reinvención de la historia de los Power Rangers del concepto de Power Rangers pero ahí les va olvídense de todo eso lo más real a la fecha de cuando voy a lanzar este vídeo es que todo eso casi casi se fue a la shit por decirlo de un modo o se va a reutilizar más bien se va a reutilizar todo el concepto que se tenía planeado sobre el guión para ser utilizado en la producción de la primera película se va a reutilizar pero para hacer un compendio y todo esto se ha utilizado lo de la el material de la película en los primeros dos capítulos de una nueva serie reboot de los Power Rangers en live action que quiere decir desde mi punto de vista y mi perspectiva personal opinión personal lo que les voy a decir es que van a tomar elementos de ese guión ya escrito para desarrollar el guión de los dos nuevos capítulos de la serie eso es lo real en primera en segunda me gustaría comentarles que según yo a lo que he leído y demás en portales de suma confianza ahí y pues cosas verídicas es que lo que sí se contempla es que seguir el linaje de que la Power Ranger roja va a ser femenina y líder del equipo además de que va a haber la inclusión de un Power Ranger de la comunidad LGTB dentro de este equipo se dice que podría ser el Blue Ranger o la Yellow Ranger tal vez pueda que lo cambie al Black Ranger pero los más notables en pertenecer a esta comunidad hasta ahora he leído que puede ser o el Ranger azul o la Ranger amarilla a mí algo que me gustaría aportar sobre esta idea es que no la considero mala solamente me gustaría que lo hicieran de una manera orgánica y si se puede aún así reinventar el concepto para que se sienta natural la inclusión de este Ranger que no solamente porque ahí pertenece a la comunidad hacer muy de notorio esto simplemente tratarlo con naturaleza dentro del desarrollo de la serie de este personaje o sea que bueno es gay es lesbiana es bla 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 no sé pero simplemente así o sea presentarlo normal no sé de repente sale su pareja y es del mismo género sin ponerle demasiado foco de atención a esto sí no ponerle foco de atención porque sería como desde mi punto de vista ser incluyente pero marcar demasiado el foco de atención como decir mírenos mírenos somos parte de ustedes y se sentiría antinatural otra cosa que me gustaría mencionar aún no se sabe si el nuevo mentor va a ser Zordon o va a optar porque los Rangers obtengan sus poderes desde otra fuente no sé una energía alienígena un poder alienígena o demás porque aún no se ha definido lo que se las ideas que se tienen principalmente es como ya les dije tener contemplado usar ideas o elementos de Mighty Morphin pero dar una reinvención quiero decir con esto por ejemplo una de las ideas más sonadas y confirmadas es que quieren que los nuevos trajes tengan una similitud con las armaduras vistas en la película del 95 obviamente con el nuevo concepto de Power Rangers que van a manejar pero que se vean más de ese estilo claro y más modernas así que no sabría decirles como que en aspecto en comparativa como creo que se verían estos sé que en internet ya debe de haber rondando una infinidad de fan mates o artes conceptuales hechos por los mismos fans donde muestran cómo se reimaginan que se verán los nuevos Power Rangers otra mentira la cual no quiero que la crean y sé que en algunos otros canales ya lo debieron haber oído es que la nueva historia de los Power Rangers va a tener un giro total sobre el personaje de Tommy Oliver el Green Ranger no, 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 no se crean eso porque hasta el momento no sabemos sobre la synopsis oficial o sobre qué línea van a llevar la historia de estos nuevos Power Rangers así que como ya les dije van a tener elementos de los Mighty Morphin pero inspiracionales y no se sabe hasta la fecha en sí realmente sobre qué va a ir la historia hay múltiples rumores sobre viajes en el tiempo, multiversos, Rangers de otras generaciones volviendo que eso ya descartanlo totalmente porque es un rebook ya cerró con Cosmic Fury y próximamente va a haber más videos sobre esto, no olviden suscribirse en mi canal, comentar, dejar Blue Hen sobre todo y por último me gustaría decirles que cuando se va a anunciar realmente o cuando vamos a tener noticias sólidas sobre el camino real, sobre el reboot de Power Rangers a mediados del 2024 o en el último trimestre del 2024, esa es la fecha más certera sobre la cual yo les diría, sobre la cual yo les podría decir con confianza que vamos a tener información 100% verídica y confirmada sobre cuál es el futuro en el reboot de los Power Rangers lo que sí les puedo decir es de que miren desde hace años ya se había rumorado que también querían hacer una serie animada de los Power Rangers entonces en expectativa muy positiva y dándole esperanza a creer en rumores, yo les diría que sí tengan la expectativa alta de que seguramente además de un nuevo live action que se dice que esta vez va a ser a un nivel más maduro porque quieren atraer a todo ese público adulto que va a sentir nostalgia porque en el público targeteado infantil ya no estaba funcionando tanto la franquicia y por eso es que en las últimas temporadas tuvimos muchas referencias y estets nostálgicos dirigidos a todos esos niños que ahora son jóvenes y adultos que miraban los Power Rangers desde niños entonces quieren cambiar el target de esta nueva serie pero a lo que voy es de que para ello va a haber una serie animada donde esta vez parece que va a tomar el puesto de la tradición infantil de los que les gusta esta franquicia eso quiere decir que desde mi punto de vista tal vez podría decir que muy optimista que la serie infantil lo hace para niños y la serie en live action va a tener un tono más maduro bueno al menos eso es lo que yo puedo creer no se ustedes que piensen, no les quiero mentir esa es la realidad sobre el futuro de los Power Rangers es la información verídica hasta el momento sobre el reboot no crean más mentiras o demás cosas que pueden leer en internet y nos vemos en un siguiente video, no olviden hacer sub, nos vemos